La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y miren que se me viene un ejemplo en la Palabra de Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entonces yo creo que muchas veces quedan relegados solo en sueños Pero en este momento vamos a hablar de los sueños buenos, de los anhelos de tener una iglesia, de poder predicar a muchas personas a las que les gusta compartir la Palabra o nos encanta compartir la Palabra, listo, tener un público que escuche, unos oídos que te presten, que te presten oídos, mucha gente para poder escuchar ese mensaje, que haya podardo al Espíritu Santo y que se mueva en medio de las naciones. Entonces hay sueños, otros tener sueños de terminar un estudio, ser profesionales, otros de pronto de vivienda, de negocios. No sé, yo creo que Dios cada quien tiene otros de casarse porque en algún momento nosotros ya estamos casados y gloria a Dios, la Biblia dice que no haya una esposa, haya al favor de Dios y eso es maravilloso. Pero muchos que todavía están luchando contra eso y miran que el tiempo se está yendo y le está yendo el tiempo y miran que tal vez no se ha cumplido, tal vez está pasando el tiempo, señor, y no, las cosas no han funcionado bien. O de pronto ya vienen de un noviazgo o de un matrimonio que no ha funcionado y las cosas no se están anotables como ellos quieren, listo, entonces tienen sueños y anhelos, pero es necesario que sigan avanzando. Es necesario que sigan creyendo, sigan confiando, porque en la historia que miramos hoy en No renuncia a tus sueños con el mensaje de José, vamos a mirar que José era, digamos como todas las personas, José vivía en una casa, tenía unos hermanos, tenía sus padres. José tenía unos sueños, Dios le mostraba unos sueños y yo sé que muchos han tenido sueños, la Biblia habla de que tendrá sueños y visiones y sé que muchos han tenido sueños, hemos tenido sueños y hemos tenido visiones de lo que Dios ha querido para nuestra vida. Y a él le pasaba esto, Dios le mostraba unos sueños, le miraba cómo iba a triunfar en la vida, qué iba a pasar y cuando él comienza a contar a los hermanos, miren que la primera posición que se presenta no es extraña. Cuando tienes unos sueños y unos anhelos de querer alcanzar algo, mira, eso es triste decirlo, Dios bendiga a nuestras familias, Dios bendiga a tu familia, Dios los guarde, pero muchas veces pasa eso. No creo que eso no pasa en todas las familias, pero creo que en una que otra sí puede pasar, donde tú cuentas tus anhelos y lo que tú quieres, pero es demasiado ambicioso el sueño y de pronto muchos pueden pasar dos cosas, o sienten envidia de lo que tú estás queriendo soñar. Y no te quieren apoyar, dicen, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a mí? Eso puede pasar en la iglesia, en el trabajo, en los mismos compañeros. Entonces, José comienza a contar el sueño y dice que los hermanos comienzan a aborrecerle, comienzan a darle ira, ¿por qué este? Como quien dice, ¿qué entre comillas que tiene este José que no tengamos otros? ¿Por qué este José tiene esos sueños maravillosos? Y comienzan a luchar, comienza a haber una batalla, yo diría una batalla dentro del enemigo, dentro del mundo, lo que busca que tus sueños mueran, que tus sueños no lleguen a esa realidad. Y primero empezamos con esto, con personas, gente que se opone a que esos sueños se hagan realidad, ¿listo? Pero mira que José mantiene el sueño vivo, porque independientemente, si tú le des la palabra de Dios, vas avanzando y vas mirando como cada circunstancia que se le va presentando a José en cada situación. Él no deja que el sueño muera, sino que es como que un sueño, es como con una llamita que la obtuviera viva y diera, en algún momento, yo sé que Dios va a permitir esto y va a pasar. En un momento de la vida, lo que Dios me ha prometido, para lo que hemos luchado, va a pasar, va a llegar un momento de la vida. Pero es como una llamita que estuviera queriéndose apagar por las circunstancias de la vida, pero el Señor dice, mantén la vida, mantén la vida, no dejes que muera ese sueño. No te desanimes, no dejes que muera ese sueño, independientemente de las situaciones que estás viviendo, porque en algún momento Dios lo va a creer, Dios lo va a hacer realidad. Lo primero que se le opone a José son sus hermanos. José tuvo un sueño y él le contó a sus hermanos, pues yo no sé si José se hizo bien. Porque muchas veces, hay veces que cuando tú le cuentas un sueño, le cuentas una idea de un proyecto, un anhelo que tú tienes, alguien que no tiene la suficiente fe para creer, vas al contrario. Y en algún momento de animarte, te desanima. En algún momento de decirte, sabes, sí, yo creo que Dios te va a usar, porque tienes un toque especial de Dios. Yo sé que tú lo vas a lograr, porque eres capaz. Muchas veces pasa lo contrario y en algún momento donde, en vez de animarte a alcanzar lo que tú quieres, vienen palabras como, pero, bueno, sí, es un sueño y yo sé que tú tienes muchos anhelos de querer avanzar, de querer hacer esto. Pero, pero, es que tú no puedes, porque tú no eres esto, no eres lo otro, tú no puedes, no eres capaz, eres muy miedoso en la vida, no eres inteligente, eres cobarde. Y no lo vas a poder lograr, o sea, déjalo ahí, deja que otras personas logren sus sueños y tú quédate relegado a simplemente anhelarlos y ya. Y independientemente de la gente que conoce de Dios o la gente que no conoce de Dios, yo creo que en todo el mundo hay mucha gente que tiene sueños y anhelos. Pero que en algún momento de la vida se encontraron con la persona menos apropiada en su vida, con el amigo, el familiar, el hermano, menos apropiado. Y tal vez pasó como José y le dijeran, señores, yo tengo un sueño y tengo un anhelo de lo que va a pasar. Y tal vez esa persona llegó y lo desanimó y hasta ahí llegó su sueño. Y no solo porque sea una sola persona, sino que sea una, dos, tres, cuatro. Muchas veces nosotros nos sentimos agradados cuando sentimos la aprobación de algún familiar, algún hermano, algún pastor, algún ministro. Nos sentimos agradados cuando dicen, sí, hermano, muy bien, usted ha compartido muy bien la palabra de Dios, siga así, es un buen testimonio. Y eso nos llena, la verdad es una realidad. Pero tenemos que comenzar a caminar, como dice la palabra, como viendo lo invisible, con la fe. Con la fe puesta en Jesús en medio de las situaciones. Porque a través de esas cosas que vives día a día, el Señor te enseña y te va formando. Yo le decía a mi pastor en esta situación que había venido con lo de mi madre, que Dios nos dé la fortaleza para hacer adelante. Le decía, no hubieron personas o las personas que yo necesitaba que en un momento estén conmigo. Fue difícil, no estaban, por ahí que es razón. Y dice, Dios te permite muchas situaciones en la vida para que aprendas a caminar como mirando a lo invisible. Y uno dice, wow, como, es increíble. Aprendas a echar mano de tu fe. Querías echar mano de tu fe. Yo creo que en las circunstancias difíciles donde tienes que agarrarte fuerte de Cristo Jesús, agarrarte fuerte. Porque solo la fuerza de Dios te dará eso que necesitas para poder avanzar. José no se hizo bien o hizo mal en contar sus sueños. Pero llega un momento en la vida donde te vas a encontrar con esas personas. Y yo te lo digo, te lo vas a encontrar porque te lo hablo con la experiencia en el momento de contar lo que pasó. Y por eso te digo, sea porque cualquiera sea la situación, el enemigo no va a querer que tú alcances tus sueños. Así que no te desmayes, sigue soñando, sigue luchando. Lucha para que ese sueño no se apague. La Biblia nos dice que aún cuando le contó a su padre, porque mira que aún su padre le dijo, mira, yo tengo un sueño donde las estrellas, el sol, se inclinaban y dice, pero cómo, nosotros también vamos a inclinarnos delante de ti, cómo es posible. Y le reprendió, reprendió, es como decir, cállate, cómo se te ocurre decir esto. Pero Dios tenía un propósito con José, un propósito maravilloso. El primer impedimento que comienza a mirar es la familia. El segundo impedimento que comienza a mirar es que se encuentra en una cisterna, dice, en un hueco. Hay algo que dicen los hermanos que me sorprende mucho. La verdad que me parece extremadamente tremendo. Tú bendice a cada persona que está a tu lado. Bendice a cada persona que Dios colocó en tu vida. Dale gloria a Dios porque cada persona que está a tu lado, el Señor tiene un propósito para enseñarte. Tiene un propósito para formarte con cada personita, independientemente de quien sea. A veces pensamos que solo nos aportan las personas que nos hacen bien. Pero no. Dios permite, el Señor Jesús permite que hayan personas que están a tu lado que en algún momento tal vez no te hagan tan bien. Pero también son parte de la vida, son parte del proceso de aprendizaje, son parte del proceso de desarrollo. Y en medio de esas circunstancias vas a comenzar a entender y a comprender. ¿Listo? Entonces bendícelas. Bendice a las personas tanto que te bendicen como las que en algún momento no te hacen tan bien. Bendícelas. Dios tiene un plan y al final de todo eso te vas a dar cuenta de lo que pasó. ¿Listo? Dios te va a mostrar. Los hermanos lo echan al hueco, a la cisterna. Y una palabra que me llama la atención le dice, ahora veremos si tu sueño se cumple. Como quien dice, a ver, ahora vamos a ver si tu sueño se cumple. Ahí en ese hueco, en esa oscuridad, en esa oscuridad con miedo, con temor. Después dice la palabra de Dios que lo llevan y lo venden como esclavo. Yo digo, lo secuestran y se lo llevan a otra tierra, a Egipto. Allá lo venden como una mercancía más. En la antigüedad se vendían las personas, los esclavos. Pero en medio de ese hueco, de esa cisterna, el sueño de José sigue encendido. La llama, ese fuego, la llama por alcanzar lo que quiere, por alcanzar los anhelos, sigue encendida. Después de que lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto, ese fuego sigue ardiendo. Ese fuego en su corazón sigue ardiendo. Yo sé que no se ha equivocado Dios. Yo sé que Dios en medio de esa circunstancia va a permitir que esto pase. Pero vamos a alcanzar esos anhelos. Vamos a alcanzar esos anhelos, iglesia. Así que debes seguir soñando. Después de eso miramos que ya las cosas comienzan un poquito como a mejorar. Cuando dice, listo, es empleado, le hacen una mala jugada, lo envían a la cárcel por cosas que no cometió. Pero en la cárcel, yo imagino en la cárcel, en el calabozo, en lo más oculto, en lo más hediondo. Porque yo creo que te imagines esa escena. En la cárcel injustamente. No, no justamente. Porque si fuera justo, ya está pagando porque se lo merece. Alguien que en la vida fumó bastante cigarrillo y le dijeron en la vida, en un momento, no fumes que te va a hacer un daño. No fumes porque te va a hacer un daño, por favor. Pero esta persona no hace caso y sigue fumando. Después se encuentra con una enfermedad en sus pulmones, un cáncer. Mucha gente dice, pero se le dijo. Ahí está pagando lo que recibe porque se le había dicho. Pero en el caso de José no, es algo muy injusto. Ahí lo metieron injustamente y eso te va a pasar en la vida. Muchas veces siempre queremos traernos la bendición de nuestra vida. Pero en un momento de la vida pueden venir casos que parecen injustos en tu vida. Que hacen, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo sigo luchando, sigo tocando, en vez de parecer que se abren las puertas para que se cierren. Pero tú sigues creyendo. Porque José, independientemente de lo que estaba viviendo en la cárcel, su fuego y el corazón seguían cendidos. Ese fuego de Dios seguían cendidos, se llama a Dios. Él seguía diciendo, yo sé que me veré la gloria de Dios. Confía en Él. Tú encárgate en hacer lo que es, lo que se pueda hacer. Planea, madruga, busca, sueña, trabaja. Alcanza, estudia, emprende. En lo que te alcanza, en lo que te compete a ti. Cada mañana vuelve a ir a buscar nuevamente con tu hoja de vida ese trabajo que tanto has anhelado. Nuevamente, levántate y ve a decirle al pastor, nuevamente, aquí estoy, pastor. Tal vez, si te dirigiste de la iglesia, si te desanimaste en algún momento de la vida, vuelve nuevamente a decirle, aquí estoy. Recoge tu corazón, cóselo a pedacitos. Si alguien te lastimó, si alguien dañó tu confianza, si alguien jugó con tus sentimientos, te enamoraste de alguien y tal vez te maltrató. Recoge tu corazón, cóselo a pedacitos, que Dios te lo va a unir, Dios te va a sanar poco a poco. Vuelve a soñar. Porque mayores cosas, más grandes cosas, dice el Señor. Más grandes cosas, Dios hará en nuestra vida que los sueños que tenemos. Así que, no renuncies iglesia, mensaje de esta mañana, no renuncies a tus sueños, y es una espada de desfile, no renuncies a tus sueños, dependientemente de las circunstancias que estés viviendo, sigue adelante, Dios te sigue enseñando, Dios te sigue mostrando cada situación, bendice a aquellos que te bendigan, bendice a aquellos que no te bendigan, que son parte del plan, son parte del proyecto que Dios tenía para ti, en el peregrinar de la tierra. Vamos ahora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te lavamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, reconociendo que Tú eres grande y maravilloso. Hoy te pedimos, Señor, que como José nos des esa fe de hierro, Señor, una fe, Señor, de oro, Padre, Señor, que sea probado el fuego y que sea en mí. Te pido, Padre, en este momento que Tú permitas que los sueños no se apaguen, Señor, que esas llamas, de ese fuego, de ese fuego que descolocaste en nuestra vida no se apague, independientemente de las circunstancias que estén pasando nuestros hermanos. Hoy en esta mañana te clamo, Señor, por las personas que están pasando cosas difíciles, Señor, en toda situación. No te clamo en nuestra iglesia, Río Nuevo Viva, sino en todo el mundo, en la ciudad de Pasto, en Bogotá, Colombia, Señor, en todo el mundo, Señor. Te pido para cada personita, Señor, que en un momento ha dejado de soñar porque una circunstancia, Señor, lo ha golpeado, Señor. Un matrimonio que no salió, Señor, tal vez como las cosas que harían. Una situación difícil, Señor, económica, Señor, tal vez un accidente, tal vez situaciones, Señor, difíciles en su vida. Te clamo, Señor, para que Tú les des, Señor, la fuerza, la valentía, Señor, la fe suficiente para que puedan batallar, Señor, en todo momento, para que puedan, Señor, ellos no renunciar a sus sueños. Dios, ayúdalos, Padre, ayúdanos, Señor, danos el Espíritu, Señor, de poder para poder alcanzar cada situación. Hoy te alabamos en esta mañana, Señor. Hoy te pido que bendigas, Señor. Aviva, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aviva el fuego del Espíritu Santo que fue colocado en cada siervo, cada ministro, cada doncella, cada jovencito, Señor. Bendícelos, Señor. Recuerda el escala, dice, compromiso contigo, Señor. Hoy declaramos a esos hombres valientes, a esos hombres esforzados que se levantan, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que nada podrá separar de Tu presencia. Y Tú te levantas como poderoso gigante, Señor, a pelear la batalla por ellos. Ayúdalos a conquistar, Señor, esas tierras que Tú les prometiste, tierras donde fluye leche y miel, Señor. Ayúdalos a conquistar cada situación, cada nación, cada sueño, Señor, a terminar sus estudios, Padre. Ayúdalos, Padre. Vete esclavo con nuestros jóvenes, Señor, que puedan terminar sus carreras, Señor, sus estudios, que puedan tener ese encuentro contigo, aquellos que claman ese encuentro contigo. Aquellos, Señor, que luchan, Señor, con hábitos ocultos. Ayúdalos, Padre, Señor, para que puedan alcanzar la santidad delante de Ti. Dale la fuerza, Señor, la fe suficiente, Señor. Dale el temor de Jehová que descienda sobre ellos, para que no se desvíen ni izquierda ni derecha, sino que siempre estén centrados en Tu caminar. Hoy te alabo en esta mañana y te exalto, Señor, porque grande eres Tú, Señor. Sabemos que aunque el mundo se oponga y aunque las personas, Señor, se rían muchas veces de nuestros sueños o se hayan reído, Señor, y se opongan muchas veces a que podamos alcanzar lo que Tú nos has traído, Señor. Porque declaramos que esos sueños y esas metas, Señor, Tú nos has traído, Señor, para poder alcanzar. Todo saltando Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, más hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa.